Hoy Macano, ahorita estamos dando el video al solar donde me lo venden. Mire como está aquí, está el baño y ahí está la casita. Como lo ve así son de largo el solar y está bonito porque mire ya ver cocos y aquí este palito que ya luego empieza a echar. Hay maracuyá, la fruta buena para el jugo, el maracuyá. Pues aquí estamos haciendo el video porque me dijo usted ayer que lo tomara y se lo voy a enviar. Mire pues aquí, este es el cozo del agua, pero aquí le robaron el tubo porque como aquí no hay nadie ahorita, se lo robaron, pero aquí yo no estaba de meterle el tubo y sale el agua. Un agua muy buena que es muy clarita y así como lo ve, este es el solar. Pues allí no está la ropa donde vive mi mamá, mi papá y Isabel Linares, el señor que le hacen la diálisis. Esta casita hay que repararla un poco porque como le digo, como no hay nadie aquí se ha esperado porque ustedes saben una casa media vez habiendo gente, se mira el cambio. Aquí es la parte de la cocinita, donde se hace el juego, aquí lo tumbaron en el juego, aquí hay una refri que es como una mesa. Y estoy bien bonito porque mira hasta donde pega y la verdad se mira bien bonito y sí me gustaría que la gente que hacía este video para que me ayudaran para comprar este solar. Aquí le damos a mucha gente, como me dijo usted ayer, que había un amigo que me echó la mano en este solar, porque ahora estoy tomando este video para que se lo haga llegar y para que mire cómo está, porque no está, mire bien, no está disparejo, mire bien, la borda, mire bien, no está bordoso como hay otros solares aquí, que es una borda bastante alta y en verdad este, pues hay mucha gente que tal vez los pueden ayudar en la compra de este solar, como, usted bien sabe que yo, la verdad si yo estuviera bueno de mi mano, mire mi mano como está, este incluso no, no le digo que, que las cosas te pueden hacer de la noche a la mañana, mira hasta donde pega, y la verdad el solar sí es, es grandecito, la verdad para lo que soy yo, con mi esposa y mis tres hijos, este, es bastante grande, porque sí, es claro, eso, la casa se hace un poquito más grande, la gente quiere con la ayuda de Dios y, y que Dios nos dé la voluntad y al pasar de hacerla un poquito más grande, la gente quiere así como está, la gente quiere hacerla un poquito, retirarla un poquito más grande, y en verdad, quisiera que me apoyaran bastante con este video, que lo miraran muchos y muchas personas, está bien bonito el solar, ahí está el maracuyá, que es una fruta muy famosa, y es rica, un tomarse un jugo de maracuyá, y entonces, está muy bueno y, y como les sigo diciendo, hay muchas personas que, que en verdad, que lo vean el video y, me colaboran, me colaboran para, para comprar este solar, es poco, son 25 mil los que me están pidiendo, el solar está bien, está bien bonito, ¿para qué? porque, le estoy diciendo, para la parte de lo que es la borda, le han echado un buen relleno al solar, y la verdad, la casita por dentro, creo que tiene piso, no la abrí ahorita porque no tengo la llave, no la piden, pasando a la pedir la señora, porque, en verdad, hay gente desconfiada, que piensan que uno le va a hacer lo, lo que pueden hacer, le piensan que, que yo, de las personas que van a andar tocando la llena, no, no se puede, porque usted bien sabe que, en verdad, no se puede andar tocando la llena, no, hay que tocarlo de uno, pero de otro no, y como si, pues la mucha gente que nos pueden apoyar, este, con este solar, así como lo miran de largo, hasta allá, al atrás de la casa, usted va a pegar el solar, este video, porque lo miren todo el mundo, todas las personas, que lo, me quieren apoyar, que, se comuniquen con, Macano, es la persona que, me pidió este video, para ellos, subirlos, y, y enviar, tal vez, a algunas, gentes, le han, me han ayudado bastante, con esto, el parálisis cerebral, me han ayudado, y si, Classo, con, yo lo que ha hecho, que, lo han invertido en mi comida, porque, la verdad, que, no puedo hacer un trabajo, un trabajo pesado, ustedes saben, el pobre, el trabajo que hay, es, demasiado, es, y, la verdad, que yo, con esto, con esta mano, con esta mano, de la mano, y, este, es, el pie, un pie, que, no lo tengo, nada de fuerza, no me puedo inclinar, levantar esta pierna, y hacerlo con el otro, no puedo, no puedo caminar, bien, bien, ahorita, he hecho el esfuerzo, de, ahí tengo esa bicicleta, que es una bicicleta, de, de mi papá, se la pedí prestada, para venir hasta aquí, y, y, la verdad, me cuesta, ahorita, no mucho, verdad, pero me cuesta, como, no la puedo agarrar, con esta mano, ni con el pie, no que se me zafa, varias veces me ha caído, pero, ustedes saben, con la, con la ayuda de Dios, todo se puede hacer adelante, tratar de conseguir, una bicicleta, que alguien, me pueda apoyar, en la bicicleta, pues, también, le, pediría, por favor, que, que, en verdad, la necesito, pero, lo que más me tiene, lo que más me tiene, porque, ahí donde vivo yo, este, es de la familia, de la mujer, y no crea, cada rato, me pasan corriendo, de ahí, pero, aquí le estamos haciendo, echando ganas, y, ojalá, que Dios quiera, el video, lo miren, por través del canal, este, de ayudas sociales, tocó a Colón, y ojalá, que, la gente, que los quiera apoyar, que los apoye, y, le vamos a dar, muchas, las gracias, y bendiciones, que Dios los cuide, que Dios los bendiga, pase una, pase un buen día, cierra acá mamá, pase un buen día, y que, Dios los bendiga, y, a ver, tal vez, alguien me quiera apoyar, con este canal, gracias,